Tenía tiempo que no venía aquí al castillo San Antonio porque cuando yo bailaba las comparsas o cuando salían las comparsas antes yo siempre topaba aquí nos llamaba la atención venir a bailarle aquí pues a la gente que estaba aquí en aquel tiempo bueno y ahora se ve esto más como más poblado como más casa y las comparsas anteriormente pues concluían aquí en esta parte a mí me quitaba los aparatos para poderme montar porque ese cerro cansaba el castillo San Antonio que todavía se conserva como dijera el dicho como muestra de reserva de nuestros conquistadores Estela y buenas señores De Perucho, Villarreal Las bailan bonitas flores Como ustedes pueden ver Estela y buenas señores De Perucho, Villarreal Las bailan bonitas flores Como ustedes pueden ver Allá va la iguana, allá va Deja la que ponga Allá va la iguana, allá va Deja la que ponga La iguana es un animal que no es bonita ni fea Solo tengo mucha idea de bien Tiene a los montes a cazar La iguana es un animal que no es bonita ni fea Solo tengo mucha idea de bien Tiene a los montes a cazar Allá va la iguana, allá va Deja la que ponga Allá va la iguana, ya va, déjala que ponga. El indio con su plumaje salió de la impaliza y va siguiendo la iguana para poderla enlazar. El indio con su plumaje salió de la impaliza y va siguiendo la iguana para poderla enlazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. La iguana, allá va, déjala que ponga.